Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra República Argentina comenzando ya esta primera semana y segunda semana de enero, dándole lugar a agurios de un 2023 muy importante, lo que generará que estas semanas tendremos aire cálido y húmedo, semi-estacionado sobre el norte argentino. Tanto el sector de Salta, Tucumán y la zona de Misiones, Chaco y Fermosa, se verán reflejadas con tormentas y chaparrones de corta duración a promedio de la semana y hacia la próxima tormenta generalizada en todo el sector central, norte y noreste de nuestro país entre 20, 30 y 50 milímetros. El viento del sector norte cambió al sector noreste con ráfaga entre 40 y 50 kilómetros por hora y la lluvia promedio entre 30 y 50 milímetros en la parte del sector de Noa, 30 a 60 milímetros en la parte del NEA y la parte central entre 20 y 40 milímetros. Las perspectivas de lluvia de esta primera quincena son óptimas comparado con el año pasado donde tuvimos calores por encima de los 42 grados y prácticamente sin precipitaciones en los primeros 15 días. Este año 2023 ya generó la primera lluvia, el primer día hábil de este año 2023 y seguirán afectados por tormentas y chaparrones la segunda parte de la primera quincena de este año 2023 de este mes de enero de nuestro territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!